Quiero que veamos este lenguaje corporal y después vamos a ver el tag. Y perdón que me rasque la cabeza, pero es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Tenían 11 años cuando ella conoció a un señor de 20 y tantos. Y todavía se atreven a decir que la hermana de 8 años le coqueteaba. Les quiero preguntar, ¿con qué quieren empezar? ¿Con el video de Florencia Guillot? ¿O empezamos con el video que suben a redes sociales donde está el tag de la hermana? Por favor, les pido que comenten, les pido que compartan. Que si vi lo de Enrique Guzmán, claro que lo vi. Me pareció asqueroso. Me pareció terrible. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decirlo? Me parece terrible, terrible el mundo en el que estamos viviendo. Finalmente estas prácticas de manipulación que lo único que han hecho es romantizar el abuso. El de la hermana. Perfecto, vamos a verlo juntos. Vamos a ver juntos el de la hermana. Ya llegó, dice que los murales de Maffer. Vamos a ver juntos este...